Te saludo con gusto de nueva cuenta Valeria, efectivamente fue el día de ayer después de las 5 de la tarde cuando Diana de 20 años se alivió al exterior de este nosocomio. Estuvimos platicando previo a ingresar a lo que es el enlace con Susana, quien es madre de la joven, y mencionaba que esto se suscitó una vez que no recibió una buena atención porque desde las 4 de la tarde se encontraba en el lugar, ella ya presentaba dolores, contracciones, por así decirlo, la revisaron pero le señalaron que todavía no era hora y le sugirieron que saliera de nueva cuenta caminar mientras se presentaba el alumbramiento, pero sin duda de forma inesperada esto se dio a un par de minutos después de esta indicación. Vamos a platicar con la señora Susana, quien es madre de Diana. Buen día señora, platíquenos la situación, cómo se generó el día de ayer. Buenos días, resulta de que ayer traigo a mi hija a las 12 y media, una de la tarde, porque ya tenía dolores de parto. Aquí en el hospital lamentablemente a las muchachas que van a dar a luz les dan una ficha. Mi hija se esperó a que le tocara su número de ficha para poder pasar a que la atendiera la doctora, que la checara. Le llega a mi hija su turno después de todas las jovencitas que ya pasaron, que checaron, y le toca el turno a mi hija. Entra con la doctora, que no es ginecóloga, es una doctora general, y la checa. Y ya mi hija con sus dolores muy fuertes le dice a ella que todavía no se va a aliviar, que todavía no es tiempo de que nazca el bebé, que se salga a caminar. Mi hija se sale, le digo yo, es que ya no aguantas, ya ella estaba de muchos colores, con el dolor muy fuerte. Pues nos salimos aquí afuera, y alrededor yo creo que de 40 o 45 minutos mi hija empezó a vomitar. Y nadie me daba el auxilio, yo gritando que les hablaran a los enfermeros, a la doctora. Y ya cuando ella me dice, es que yo ya siento que ya me voy a aliviar aquí, porque mi hija ya no pudo dar paso. Pues ahí, ahí donde ve, lleno de basura y todo feo ahí, colillas de cigarro, que está horrible aquí el hospital afuera y adentro, no se diga. Ya cuando ella me dice, es que yo quiero que ya me voy a aliviar, no me suelte. Pues ya ella se tocó la cabecita de la bebé, porque me dijo, ya no me voy a meter, ya no aguanto. No, le dije, espérame, déjame, les grito otra vez. Nadie escuchó, todo mundo grabando aquí alrededor. Cuando ya yo, pues me tuve que agachar para ver, ¿verdad? Ya la niña ya venía. Yo la capé, así como se dice, a lo mejor coloquialmente, yo la recibí en mis manos. Y todavía yo gritando que me ayudaran, que les hablaran y estando los guardias ahí, nada más que la gente, todavía hay gente buena. Una señora se acercaron y me dieron una chamarra para enredar a la bebé. Después de 15 minutos vino la señora doctora, que no sé si es médico general o no sé qué es, se llama Margarita. Vino con un montón de enfermeros y yo ahí agachada todavía con la bebé y con mi hija, que no se me fuera a caer. Y ella parada viéndome.